Buenas tardes y bienvenidos a otra edición de Cocinando Saludable aquí en el Fortune Society. Hoy estamos haciendo una sopa de tomate y ajo horneadas. Tiene 6 ingredientes, es el tomate, el ajo, vamos a usar sal, vamos a usar pimienta, un poquito de aceite de oliva y caldo de verduras. Aquí les quiero enseñar como he cortado el tomate y saque los dientes del ajo, los pelé. Y entonces este es el producto terminado después de que esté horneado por 40 minutos a 400 grados. Eso ahora lo que voy a hacer es licuarlo para tener una sopa licuada y les quiero enseñar como luce el producto terminado. Aquí lo que tengo encima son croutons, le puede si quiere un poquito de queso parmesano, aguacate, puede picar unos tomates con cebolla. En fin, hay muchísimas variedades. El tomate, como saben, es muy nutritivo, es muy bueno para el corazón. Espero que traten esta receta deliciosa y nutritiva. Y como siempre, les agradezco que hayan venido otra vez a otra edición de Fortune Society. Que traten esta receta, que la disfruten. Buen provecho y como siempre, a su salud.